¡Suscríbete! Afuera completamente la cuarta mala y Lake va rumbo a primera. Pase por bola. Ahora es tuve Roa en lugar de compañía. Bueno, se fue el corredor. Va el disparo de Kirchner. Llegó de cabeza Lake. La bola se escapó, pero se mantuvo en la intermedia Lake con base. Se fue Berroa. Va el disparo de Kirchner y se la robó de cabeza. El batazo al prado derecho es suficientemente lejos para que anote Lake. Lake la tiene el jardinero. Viene el disparo al plato. Lake, bueno, más cerrada de la cuenta. Anotó Lake. Doble pisa y corre. Los leones pican delante en el partido. Nadie va a llegar, ni Esteban Germán ni Polonia. Fuerte el batazo entre primera y segunda. La bola de Gita al jardín derecho para Sandberg Pimentel. La nota fácil desde la tercera. Stuart Berroa, la número dos de los leones. Responde. No la perdió. No sabe dónde estar y se dio cuenta de una vez Pimentel y llegó hasta segunda. No la perdió. Es la cuarta mala. Picheo cerca de la zona que no pudo atrapar el receptor. Llegado el derecho. De piconazo salvaje. La bola se escapó hacia atrás y viene una más para los leones. Wall pitch para Solomon Bay. Mayores. Lleva mucho. Por tercera en el bowing como buena jugada de Los Santos. Se levantó y con toda su calma un disparo perfecto a primera por la vía 53. Rompió la marca que tenía empatada entonces con Springer. Elevadito al cuadro que espera Jim Segura para el primer out del tercero y ha retirado cinco de manera consecutiva a Colomé. Que fue la primera en Los Ángeles. Atacó Segura. El disparo a primera y lo retira por la 43. Falla Diego Hernández. Al final como que se... Por tercera totalmente de frente a De Los Santos. Se acerca un poco y el disparo es perfecto a primera por la 53. Cuando pertenecía a los Astros de Houston. Fuerte el rodado entre el primer y segundo. La bola de Heat al jardín derecho. Otro más para Sambel Pimentel. Heat va... Línea fuerte al prado izquierdo. Viene hacia adelante Lake y la captura. Se le escapó la pelota cuando iba a sacar el tiro. Así que hay dos outs. Dos outs. El lanzamiento le hizo swing y no encontró nada. Vino con un rompiente. Colomé se ponchó Kirchner. Línea fuerte que siguió de Heat al jardín derecho. Buen contacto de Riz Maguire. Cuarto lanzador de Los Gigantes. Junior Lake al primer picheo. Le dio fuerte. Se le fue por debajo de las piernas al torpedero Carreras. Maguire va a aprovechar y llegó hasta la tercera. Episodio al bate Los Gigantes. El batazo fuerte al jardín izquierdo. La busca rápidamente Lake y se la llevó. Salió con el contacto. El rodado a la izquierda del tercera base. Bien colocado de Los Santos. Se acomodó y el disparo suave a primera por la 53. Peña. Vamos aquí al cierre del quinto. Ahí está Jean Segura con el batazo de Heat al prado central. Así que arrancan bien los leones. Vieron. El rodado entre tercera y short. No le llegó el tercera base. La bola siguió de Heat. Dobló de tercera. Viene al plato. Jean Segura. El disparo y anotó. Han atrapado a Ari González. Hay un disparo al plato. Y persiguen ahora a Laureano y lo tocan. Le hizo swing y no encontró nada. Se va ponchado Gutiérrez para el primer out del sexto. El rodado que salió de frente al primer abase Marmolejos. Le pasó ya llegando la almohadilla a Iván Armstrong. Le hizo swing y no encontró nada. Se va ponchado Kirchner y se va el sexto de Los Gigantes. La cuarta mala negoció el boleto. Riz Maguire. Pases por bolas y gigantes. Cuatro carreras por cero. Fuerte el rodado por toda la raya de tercera. Ahora salió a zona foul. Dobló de segunda. Va por tercera Maguire. Lo están enviando al plato. Viene el disparo de carreras. El torpedero. Seifenjón. Y con el tiro llegó hasta la tercera ley. Al primer picheo rodado lento por segunda. La tiene segura. Tiene que ir a primera. Cerrada en primera. Cantaron el out por la vía 43. Al primer picheo rodado por segunda. La tiene Jean segura. Lo pone out por la 43. Anota desde la tercera Tolbert la primera de los gigantes. Llegó de piconazo la cuarta mala. Y va rumbo a primera con una base por bolas. Ha abierto completamente el picheo. Y es la cuarta mala. También va rumbo a primera de los Santos. Al primer picheo saca elevado. Que da tiempo para todo. Ahora viene hacia adelante Ramón Laureano. Y la captura para el primer out del inning. Bueno, de frente al campo corto. La tiene González. Por la 63. Segundo out del inning. Falla espinal. Al primer picheo rodado con una rotación extraña por el lado derecho. La tiene Marmolejos. El mismo piso para el tercer out del inning. Le dio fuerte por el medio del terreno. La bola siguió de hit al jardín central. Ya está el Abelino. Al primer picheo rodado por tercera. En zona buena la tiene Alberto. Tiene que meter el brazo. Y llegó desviado. Una gran jugada de Edwin Espinal. Elevado. Que ya la pide el tercer abase. Se coloca debajo de ella de los Santos. Y la captura para el out número 25. A la idea. Por el short. La esperó González. Metió el brazo. Y los retira por la vía 63. Patazo al prado central. Ya la espera el jardinero Laureano. Debajo de ella. Y si acabó el partido. Victoria para los Leones. Siete carreras por una. El equipo Escarlata derrota a los Gigantes por tercera vez en la temporada. La serie particular ahora 3-0 favorece. La serie particular. La serie particular. Gracias por ver el video.